¿Cómo estáis? Vamo a ver. Tengo mucha ganada el directo de hoy, porque hoy es directo… 2019 total. Yo, eh… Guille, ¿tú qué skin tienes? Eh, eh, eh… Juan, eh… Eh, Guille, ¿tú qué skin tienes? Tía, me la enseña. Señores, el André me ha pillado una puta borrachera hoy que nos va a dar una bala, tú. ¿Queréis agarrar a las de baile? ¿Quién? ¿Queréis agarrar a nada? Eh… De baile yo pillaba, que están bien, eh, las buggy esas. Sombra no, sí, sombra. Ya, sí, es lipolla, da igual. No pasa nada, no pasa nada. André, no te empanes. André, André. Perdón, sí, voy para allá. Insombre, ya sé. Bueno… Recuerdo de Vietnam. André era de quedarse… Sí, sí. No, pero ahora es porque estoy moviendo los gráficos, eso. Y yo, André, ¿qué te pasa, hermano? No hay un logo que me da hasta mañana, ¿eh? Estoy pensando dos mil cosas y no me da el cerebro. Una taja lleva siete wikis. ¿Tenéis escudos? ¿Qué haces, André? ¿Qué coño? Eh, André, para. No te voy a ir, no te voy a picao. Hostia, André. Vamos a hacerlo bien. André va borracho ya. Que estoy probando cosas, Juan, es que llevo mucho tiempo sin jugar y no me acuerdo de nada. Quedan 32 personas ya, señores. Vamos a posicionarnos y vamos a ganar ya, ¿no? ¿Esto qué mierda es? Hermano, doy vergüenza. Me parece, pero no. Voy caminando nomás. ¡Ay! ¡Qué falso! ¡Ay! Aquí hay alguien, aquí hay alguien abajo. Hostia. Sí, 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 hay alguien arriba. ¿Dónde? Juan, te has quedado un segundo de revivirme. Un momento. ¡Ay, André! ¡Es bueno, espera! ¡Me matan! ¿Mis amigos me han salvado? No. Juan, ¿tú puedes? ¿Pero cuánta vida tienen? ¿Me han matado? ¡Ayudame aquí! ¡Pero esto qué mierda! ¡Eh! Qué lamentable, tío. Eran bots. No eran bots ni de coña. Creo que sí, puede ser. ¿Que sí? No, no, no. Por cómo jugaban, no eran bots. No, no, no. Y yo, hermano, bots parecemos nosotros, que le hemos matado solos, ¿sabes? 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 Andrés, ¿cómo has llegado tan rápido, hermano? Pero yo cago mal. Pero porque abre medio... ¿Sabes? Que me he tirado antes, quiero decir. Qué locura que le pasa al Andrés, tío. Andrés, ¿te quieres chutar esto? ¿El qué, el qué? Yo no. ¿Y tú? ¿Cómo que no? Que yo ya tengo... Tienes que mirar las vidas arriba a la izquierda, Juan Alberto. No te acuerdas. Te falta uno, eh. ¿Cómo se hace pa...? Andrés, te falta un mini. Hostia. ¿Cómo se hace pa...? Y lo peor que yo te he dado dos. Andrés, tú a lo tuyo, ¿vale? No te preguntes. Estoy al 100. Venga, y vosotros qué... Ah, vosotros a mí. Pues venga, voy para allá. Dar la E. Vámonos. ¡No! ¡Tengo peña aquí! ¡No me jodas! ¡Bajad, bajad, 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 bajad! ¿Evon? Y yo, ¿por qué no vemos a nadie y al final vienen dos squad y nos hacen un sándwich? Hostia, de esta granja me acuerdo. Sí, sí. Aquí nos gustaba. Aquí, entre las páginas, nos gustaba. No, no. Yo estoy para el lateral, a ver si lo veo modo rata. La follada que nos van a meter, tú. Aquí delante. Están por ahí delante. Creo que están metidos por ahí looteando, ¿no? Ahí hay un escudo gordo. Ah, se puede romper. ¿Qué cojones? ¿Andrés qué hace? ¿Andrés? ¿Qué? ¿Andrés? Pero qué lógica tiene eso. ¿Había gente aquí? Ah, pero quiere un cofre. Ah, bueno, pues ya está. Madre mía, tío. ¡Le he metido! ¡Había! ¿Dónde? ¿Andrés? ¡Ay, ay, ay! Lo tiene. Está muy mojado, muy bajo. Muy bien, Juan. Está muy mojado. Vale, pues me curo, Guille, y vamos con esta gente. Está una puta bala, ¿en serio? Está una bala, está una bala. ¿Qué haces? Esto me lo estoy bajando bien. Dime cuándo te cure. Voy. Bueno, a ver, te tengo de todo. ¡Lo tienes detrás! Tomo dos minis. ¡Este es mi amigo! ¡Este es mi amigo! No, pero no está en serio. ¿Quién te dispara, Juan? ¿No me he curado? Imposible. No, no, no. Te lo pido, por favor. ¡Vamos! ¿Ha sido Debo? ¡O sea, el baby! ¡He metido 100, eh! ¡30, 90, 30! ¡Huerzo! ¡Hasta la he hecho! ¡Qué hombre es tan esquivo! Vale, aquí no hay nadie, Juan. Hay un cofre. Oye, aquí arriba en la polla, en verdad, eh. Yo voy ya. Estoy aquí. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Coño, qué pedazo de esto, eh. Yo me vería ese clipe, Juan. Lo has empujado tú con el carrito. Si yo no he cogido el carrito, ¿qué estás hablando? ¿Hay que tirarse, qué? No, no, no. ¿Lo tiramos? Andrés, ¿pero qué cojones? ¿Qué estáis haciendo? Me has tirado en medio y menos mal que no me he matado, eh. He dado una. Yo voy a tirar un lanzagranabazo. A ver si llega allí, tío. Yo le he dado todas. ¡Aquí! 32. No tiene escudo. Me cago en la puta que parió. Tú no has fallado una, ¿no? El árbol que pasa, la física del árbol. Y ahí va gente. Y yo, los árboles torban, tío. Que los quiten en la siguiente actualización. Ha bajado uno. Vale, está aquí. ¡Pues dos! No, este, este. ¡El último! ¡El último! Señores. Le he metido dos. ¡Vamos! ¿Sabes que es legal utilizar la copeta? ¿Ah, no está? ¿Banea? Gilipollas. What the heck. ¡Esta es de huevo, Juan! ¿Qué haces? Le he hecho huevo. ¡Hueva! ¡Ruscio! Te lo maté. Vale, humo. Counter strike. ¿Está muerto? ¿Pero por qué soy tan hijo de la gran puta, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Esta gente ha ganado la anterior, pues no vea. ¿Sabes? Lo veo, eh. Lo veo aquí. Que sí, que da bala no sé qué. Antes me he hecho siete kills. Comérmelo un huevo. ¿Alguien se fusiona conmigo? ¡Yo! Hostia, eso estaba guapo. La fusión definitiva. Juan Alberto y Ebon. ¡Fusión! ¡Ebon! Aquí viene uno, Juan. Tranquilo. Muerto. Voy a bajar. Buena, buena, buena. Dale, dale, dale. No pares, no pares. No, André. Otra vez se va solo, tío. Es que no tengo balas, tío. Buena lógica. ¿Por qué está peleando la pared solo, tío? Pero porque no tenía balas, digo, ¿qué hago desde lejos? Pues nada, iba a ir. Hay otro, hay otro. Ay, puto André. Es que no tengo balas. Bueno, evidente, pero porque si no me quedo encima de la montaña sin disparar, vosotros ganáis la partida y ya está. Me la aburro. Me la aburro. Me la aburro. Hello, motherfucker. ¡Oh, siento la cara, oye! Se está quedando bien, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? 3, 2, 1, ámbro. ¿Qué pasa? Muy lamentable esa. Venga, pillamos esto en 3, 2... ¡Mierda! Ahí vamos a poner aquí por arriba, ¿eh? ¡Vamos a bailar! ¡Montado! Para reír y disfrutao Después de tanto y tanto trabajao Pero ¿dónde están, hermano? Está detrás, detrás. Se le ha arrasado, detrás. ¡A la poquita libertad! André, te lo haces. Ahora hemos subido aquí. ¿A qué? Hemos subido aquí, tío. ¡Quería tirarlo! No lo he tirado. ¡Ah, tía! En mi pantalla se ha visto perfecto. Tiro las granadas, se clava el pan, se queda mirando y hace ¡pum! Y sale pa atrás. Rancancancancancor, de un tema de Dares. ¿Qué has dicho? De pronto me vuelvo árabe. El mundo superpodeto, raro. De pronto me vuelvo árabe, aah. Odio a las mujeres. Llevamos cuatro y esta es la quinta. ¿Qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis? ¿Qué hacéis, coño? ¿Y yo? ¡Vamos! Júntate, júntate en la hoguera a tope. Sí, voy a correr como una rata. Vamos, vamos a ayudar. El que me ha dicho que me ponga encima y que cura más me cago en todo su puta madre, tío, hijo de la gra... Soy más malo que la droga, soy más malo que la puta droga. ¡Wow! Te da uno, veintiño. Lo tenéis, lo tenéis. ¿Dónde está? Arriba. Ahí está. ¡Pum! ¡No, está casi muerto! Quería hacerla del suicidio. ¡Vamos! ¡Qué palabra! ¡Vamos! ¡Gracias!